El Hard Rock Café de Barcelona se vistió de largo el 2 de diciembre para acoger la gala del Gran Premio a la Innovación, que en esta edición ha cumplido 22 años. En una noche llena de sorpresas, risas y emoción, más de 250 personas se congregaron para descubrir las 44 innovaciones elegidas producto del año 2022. Blanca Gener, directora del certamen, explicó la importancia de la innovación en un mercado en permanente evolución. La pandemia ha traído cambios, pero estamos viendo que con la vuelta a la normalidad hay cosas que se han quedado y otras que van a ir evolucionando. Una de las principales cosas que nosotros hemos visto ha sido un incremento en las categorías, sobre todo del hogar, del bazar, electrodomésticos, grandes y pequeños. Además también, otra de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia es el cuidado de la salud y de la seguridad de nuestras familias. En eso lo hemos visto también en categorías de limpieza y de higiene. De la mano de la propia Blanca Gener y del conocido presentador de televisión, Manel Fuentes, se fueron desvelando los productos galardonados. En la categoría de complementos alimenticios, energía y bienestar ha sido premiada Aquilea Crono Energía, de Uriac. Aquilea Crono Energía, para empezar, es un producto que hemos diseñado de la mano de los consumidores, de forma que hemos podido saber cuáles eran sus necesidades y sabíamos que no solo necesitaban la energía física que aportan otro tipo de productos, sino que necesitamos también energía mental y energía emocional en un todo, de una forma holística. Y también la liberación prolongada que tiene hace que tengamos esta energía liberada en diferentes momentos del día. Para Uriac la innovación es un pilar estratégico. Sabemos que se ha hecho una inversión muy fuerte durante los últimos años y recibir este tipo de premios nos llena de orgullo porque sabemos que se premia esta innovación y se ve reflejado en esta opinión del consumidor. La verdad que cuando consigues un premio que es por un jurado, normalmente estás orgulloso porque sabes que a nivel técnico es muy interesante, pero cuando ya llega el consumidor, que es al final quien va a probar el producto, quien va a valorarlo y al final es el amo, digamos, del mercado, pues es una ilusión muy grande que tenemos y sabemos que el producto está funcionando muy bien y estamos muy contentos por ello. Anclarse en el pasado ha dejado de ser una opción para las empresas. De acuerdo con el estudio encargado por la organización del certamen, el 58,5% de la población española prefiere probar nuevos productos. Un dato que alcanza el 63% en el caso de las mujeres y se dispara hasta el 66% en los jóvenes. ¡Gracias!